Bueno, yo soy Paula, también del equipo de la Dirección de Empleo. Yo soy psicóloga, trabajo en la parte más de lo que es entrevistas y selección. Bueno, un poco la idea de esta charla, que forma parte de un ciclo, es un ciclo que pensamos un poco como distintos espacios de reflexión para brindarles un poco a las empresas y a aquellos que estén interesados en las temáticas como para empezar a pensar y poner estos temas sobre la mesa. Hoy el tema que nos convoca es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para eso nos acompaña la Fundación Discar, que es una organización que ya trabaja en la temática hace varios años. Así que, bueno, ellos son los que nos van a brindar mucha información respecto de esto en relación a discapacidad y empleo. Bueno, Marta, Marta Mendía, que forma parte del equipo de la Fundación, va a comenzar a hacer la presentación. Muchas gracias al área de trabajo de la municipalidad, gracias a Marcos, a María Paula. Para contarles en principio que esto fue algo que venimos gestando desde el año pasado, en que tuvimos una reunión con Marcos especialmente y compartimos un poco, bueno, qué hacemos en la fundación, quiénes somos, y él también compartió las inquietudes y qué hacen en el área. Y, bueno, y de ahí quedó esta idea de en algún momento poder hacer algo en forma conjunta. Así que, bueno, pandemia de por medio lo pudimos concretar. Decirles que realmente, bueno, hubiera sido, por lo menos para mí, un poquito más grande que muchas de las caras que estoy viendo. Estamos más acostumbradas a la comunicación persona a persona, de la deformación profesional, como digo yo, desde el cambio de la clínica y también desde la docencia universitaria y en otros niveles, esto de que el gesto, la mirada, en fin, nos van diciendo muchas cosas de este tipo de comunicación en que solo nos escuchamos y apenas podemos ver algunas cosas. Pero, bueno, gracias que existe la idea en este momento, en este año tan difícil que al mundo le toca vivir, ¿no? No, no, a la Argentina. Y siempre comparto con las personas, con amigos y profesionales y colegas, qué buenos son que podamos generar estos espacios donde tenemos la cabeza y todo nuestro ser puesto en las cosas que nos interesan, en las cosas que podemos cambiar, en seguir soñando con concretar proyectos. En fin, creo que nos permite, nos da un grado de salud mental importante, ¿no? Así que, bueno, cuando Marcos y María Paula me dijeron de concretar la charla, por supuesto que dijimos que sí, ¿sí? Bueno, también darle una especial bienvenida a todos los que nos acompañan y muy, muy especialmente, más allá de que sé que hay colegas que trabajan en el área de discapacidad, con los cuales me parece fantástico poder compartir también. Bien, pero, bueno, como una especial bienvenida a las quienes están hoy escuchándonos y son gente que trabajan en las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre sostenemos en la fundación y estamos convencidos, ¿sí? Que esto necesita de redes, ¿sí? Que la inclusión laboral de las personas con discapacidad necesita de redes, ¿no? De redes donde están las ONG, las organizaciones, las instituciones, por supuesto, las personas con discapacidad, sus familias, etcétera. Los equipos profesionales, pero también la pata del Estado, ¿no? Creo que es la única manera en que podemos concretar que la inclusión laboral o el derecho a tener un trabajo de las personas con discapacidad se haga cada vez una realidad mayor en el área. Bien, ahora yo tengo una gran asistente técnica que es Vanessa. Les cuento que nos va a acompañar, me va a acompañar en esta charla Vanessa Ferraro. Es la directora actual del programa de empleo con apoyo de la fundación. Yo no me presenté, pero en este momento mi responsabilidad es desde el año 2016 estará a cargo de todo lo que es la dirección de capacitación, ¿sí? En todos los sentidos. A personas con discapacidad, a las empresas, a los profesionales, etcétera. Y Vanessa lleva adelante, mucho mejor que yo, el programa de empleo con apoyo. También me acompañan a Adrián Souto, que es un orientador laboral con una amplia trayectoria en la fundación. Y también va a estar presente, creo que aún no está conectado, Javier Piscini, una persona con discapacidad. ¿Ya está? Ah, bueno, Javier, bienvenido. No te veo, pero Javier ha sido un alumno de toda la etapa de formación y es un empleado, un excelente empleado. Él se va a presentar, yo les adelanto solamente que trabaja en el Banco Itaú, ¿sí? Así que Vanessa va a ser en este momento la colaboradora de poder pasar las diapositivas, Vane, si podés poner la presentación. Hola a todos, dijo excelente técnica, me metió mucha presión. Voy a hacerlo, que mejor me salga Marta. Ahí vamos. Mejor que lo hago, ya seguro. Tranquila. Mientras Vane pone en la presentación, solo adelantarles que con el programa de empleo con apoyo, o sea, de toda la temática de trabajo y discapacidad en la fundación, llevamos 20 y largos, largos años. La fundación nació no con un proyecto de inclusión laboral, sino con un proyecto de arte de manos de su fundadora, Victoria Chocron, para trabajar toda la temática de arte y discapacidad. Fuimos el primer centro de arte destinado a estas personas y las vueltas de la vida hizo que a estos talleres, en su momento eran talleres, en una fundación, vinieran adolescentes y, yo diría, muchos eran jóvenes, jóvenes, adultos, con otras inquietudes, y empezamos a ver que ellos tenían otras necesidades. Un poco ese es el origen de esta segunda área de la fundación, que es el área de discapacidad y empleo. Bueno, gracias, Vane, se ve perfecto. Este era el título que los organizadores han puesto a esta charla, inclusión laboral y discapacidad. Y yo voy a empezar, si pasamos a la próxima, Vanessa, tratando de, seguramente muchos de los que están en el área, este gráfico les resulte muy conocido, para otros quizás no tanto, pero sigo sin encontrar algo que sea más gráfico que este gráfico, vaya la redundancia. Es decir, eso un poco muestra la situación de las personas con discapacidad en la sociedad a lo largo de la historia, ¿no? En el primero, por supuesto, que estaban directamente fuera de lo social, en todos sentidos, ¿sí? Con el correr del tiempo, yo creo que el gran cambio estuvo dado, sobre todo en pensar que estas personas, oh, era posible que fueran educables, ¿sí? Entonces, surgieron los primeros centros de atención y educación a las personas con discapacidad, avanzado muchos años, y yo creo que en algunos aspectos aún hoy, ¿sí? El círculo que está debajo a la izquierda es el que, yo diría, todavía está vigente, es donde las personas con discapacidad ingresan en ámbitos, vamos a poner entre comillas, normalizados, ¿sí? Y, pero sí, siempre siguen como agrupadas entre sí. En el caso del trabajo, que hoy es el tema que nos convoca, obviamente, si estaban excluidos, nunca se pensó que iban a poder trabajar. El segundo cuadro, el círculo, de alguna manera, por ejemplo, podría ser, bueno, cuando las personas con discapacidad se agrupan, ¿sí? En un taller, en un espacio donde se hace determinado trabajo con determinadas características, cosa que en nuestro país hay bastante, todavía esta modalidad de trabajo. El de abajo que les contaba sería cuando un grupo de personas con discapacidad trabaja dentro de un entorno laboral, lo más conocido, por lo menos el modelo en España, es los enclaves laborales, ¿no? Yo tuve oportunidad de conocer, por ejemplo, la experiencia en una ciudad donde en un hospital público, ¿sí? Las personas con discapacidad de esa organización conformaban una cuadrilla que trabajaban en todo lo que era el cuidado del mantenimiento de parques y jardines del hospital y todo el parque que lo rodeaba. Y tenía como ventaja, bueno, hacían su trabajo, es verdad que cuando hacían el trabajo estaban juntos entre ellos, pero es verdad y tenían la gran ventaja que compandecían el resto del entorno, el bar, la cafetería, el hospital, con el resto de las personas que ahí trabajaban. Y por último, bueno, lo que hoy consideramos, ¿no? Las personas con discapacidad tienen que estar en el caso del mundo del trabajo en donde estamos todos cuando trabajamos. Y en este caso, ahora sí, si destapamos lo que está escrito, ¿sí? Hablaríamos de la exclusión, la segregación, en este caso la integración y finalmente la inclusión. Vuelvo a este modelo porque, por lo menos en nuestro país, considero que más que nada a nivel de la temática todavía de educación, por ejemplo, creo que por ahí estamos con mucho más experiencias en esta postura que aún en esta, ¿no? Y en el trabajo creo que también, ¿sí? De estas experiencias no hay tantas, de estas sigue habiendo una mayoría importante y de estas, o sea, de la plena inclusión, ahí vamos, ahí vamos, dependiendo a que mejore, ¿sí? Primero, la siguiente, Vane, por favor, solamente poner aquí cuáles son algunas de las clasificaciones que existen en cuanto a tipos de discapacidad intelectual, del desarrollo psicosocial, motora, visual, perdón, sensorial, ya sea visual o auditiva, visceral, ¿sí? Aclararles que nosotros y lo que vamos a poder transmitirles hoy trabajamos para estos dos tipos de discapacidad, la discapacidad intelectual, ¿sí? Donde hay un déficit cognitivo que se manifiesta en el funcionamiento y la discapacidad, a ver, para poner un ejemplo para quienes no están en el tema, una persona con tínome de Williams, una persona con tínome de Down, etcétera, para poner algunos ejemplos, estarían dentro de la discapacidad intelectual y dentro de la discapacidad del desarrollo, todo lo que hoy conocemos como trastornos del espectro autista, Asperger, etcétera, ¿sí? La psicosocial sería más lo que conocíamos antes como las discapacidades o enfermedades psíquicas o psiquiátricas, ¿sí? Bien, un poco de números, a ver, van en la próxima. Esto es a partir de un censo que se hizo en el año 2016, en la gestión de la antisa anterior. Los números a veces son complejos, pero me pareció interesante tomar este porcentaje y este porcentaje, ¿sí? El 10,6% de las personas con discapacidad que tienen el certificado de discapacidad, porque en este censo solo participaron personas que tienen CUT, o sea que suponemos que hay muchas más, ¿no? Apenas han finalizado sus estudios secundarios. El 10,6, repito el porcentaje, ¿sí? Y el 86,51% de las personas que tienen certificado de discapacidad mayores de 14 años, aún hoy no trabajan. ¿Y por qué me detengo en estos dos porcentajes? Porque estamos convencidos que tienen plena relación. Y casi un 90% de personas con discapacidad no han tenido acceso a una educación de nivel secundario. A ver, las personas que trabajan en empresas que me están escuchando, sabrán que es difícil hoy en día solicitar personal o convocar a personas para ser seleccionadas para un trabajo y no pedir el título secundario, ¿sí? Entonces, creo que esto tiene una gran relación, más allá de otros factores. Es por eso que pasamos a la siguiente. Esto es algo que realmente lo venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Nosotros consideramos, vuelvo a insistir, que tenemos nuestra experiencia en las personas con este tipo de discapacidad. En algunos casos, me animo a decir que también esto lo podemos extender a otras discapacidades, ¿sí? Creemos, estamos convencidos que a más y mejor educación, estas personas van a tener mejores posibilidades de acceder al trabajo. Es por eso que apostamos a un cambio de modelo en la formación para el trabajo de estas personas, ¿sí? Un modelo que sea una formación mucho más integral, más individualizada, más allá de que aprendan a hacer un trabajo, ¿sí? Aprendan un determinado oficio, por ponerle un nombre, digo, o aprendan a hacer algo, ¿sí? Los capacitemos en estar preparados y empoderados para entrar al trabajo convencional. Esto va a generar un aumento de la empleabilidad y, por supuesto, una mayor integración al mercado laboral, ¿sí? El gran cambio surge a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que quienes venimos hace muchísimos años y no hace tanto, ¿sí? Sabemos que a partir de los 2006, con la aparición de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es como un antes que un después, ¿sí? Para los que por ahí no están tanto, solo comentar que la Convención es ley en nuestro país. A ver, no me voy a extender en hablar de la Convención, solo ahora les voy a compartir con ustedes uno o dos artículos referidos al tema de trabajo, pero creo que la síntesis sería toda política pública y toda acción que intentemos en la parte, cuando trabajamos en forma particular como profesionales, toda acción que implementemos en las organizaciones, toda acción que se implemente en organismos, como en este caso la Municipalidad de Vicente López, es decir, todo tiene que estar acorde y tiene que tener un hilo conductor a partir de lo que la Convención plantea. ¿Por qué? Porque es ley, ley que tiene jerarquía constitucional. Si me preguntan, debo confesar que, bueno, todavía no hemos llegado a esa etapa. Bien, entonces, contarles, primero, acá hay toda una evolución en la próxima, Bane, de cómo fue evolucionando el concepto de las personas con discapacidad, el abordaje, o sea, cómo se trabajaba con ellas, ¿sí? Obviamente, como decíamos en el gráfico de los círculos, ¿no? Cuando estaban afuera, cuando eran excluidas, muchos siglos más adelante, gracias a Dios, la ciencia fue avanzando y hablamos del modelo médico rehabilitador que siempre tenía esta característica de que normalicemos, hagamos que la persona, sí, encaje la mayor medida posible, en lo que llamamos normalidad y trabajábamos, como yo digo siempre, machacando mucho sobre lo que no se podía. Pasaron varios años y llegamos a un modelo social donde la persona con discapacidad es parte de la sociedad y es esta sociedad, este entorno le impone barreras que le impiden acceder a determinadas cosas, ¿no? Pero sin duda, a partir de la aparición de la convención, como les comentaba anteriormente, ¿no? Hoy en día, todos estamos convencidos y trabajamos en pos de el modelo que tiene que ver con que la persona con discapacidad es un sujeto de derecho, tal cual lo pusimos en la próxima diapositiva, la evolución nos llevó, ¿sí? A que hoy estemos en este nuevo paradigma, ¿eh? La persona con discapacidad es un sujeto pleno de derechos. En este caso que hoy nos convoca, la persona con discapacidad es un sujeto pleno de derechos a tener un trabajo, ¿sí? Ahora sí, acá hay solamente dos fragmentos que yo tomé de la convención, pero porque me parece importante que podamos pensar, porque son los que nos muestran este cambio, este giro del que yo me refería anteriormente, ¿no? Primero, ¿qué es para la convención una persona con discapacidad, ¿sí? En la que puede poseer cualquiera de este tipo de deficiencias que se mencionan, la física, las mentales, las cíticas, las inseriales, también habla que pueden ser de carácter temporal o permanente, pero creo que lo más significativo es lo que está subrayado, ¿no? Y que por esa razón ve restringida o impedida su participación en igualdad de condiciones que todos los que conformamos la sociedad, pero ¿por qué? Como consecuencia de la interacción con diversas barreras presentes en el entorno. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que cambiar nuestro punto de vista. ¿A dónde miramos? ¿Dejamos de mirar a la persona con discapacidad? No, por supuesto, vamos a trabajar por ella, vamos a tratar de que esté cada día mejor en los aspectos de la salud, de la rehabilitación, de la educación, etcétera, ¿sí? Pero para que esta persona esté mejor. Pero el enfoque a dónde vamos a poner todas las energías, a dónde vamos a poner todo el trabajo y en dónde vamos a hacer que las cosas cambien es en las barreras que se encuentran en el entorno. Y cuando hablo de barreras no me refiero y no se refiere por supuesto a la convención solamente a las barreras físicas, ¿sí? a todas. Es decir, ¿cómo cambiamos este entorno en todos los órdenes? En este caso, ¿qué tenemos que cambiar en el mundo del trabajo, ¿sí? Para tratar que esos obstáculos o estas barreras impiden que la persona con discapacidad acceda a un trabajo convencional, ¿sí? Bien, y en cuanto, perdón, me perdí. Ahora sí, estamos en la convención tiene muchos artículos, les digo a quienes quizás nunca la han visto porque no están en el tema y demás, es muy interesante leerla, ver cómo se relacionan unos artículos con otros, ¿sí? Antes de leer este fragmento del artículo 27 que es el que se refiere a trabajo y empleo, comentar algo que pensaba decir en un inicio y no lo dije, ¿sí? Como verán, hasta ahora siempre hablamos de personas con discapacidad y estas cuestiones del lenguaje no son un tema menor, son fundamentales, ¿sí? Hoy en día el tema de cómo comunicamos, de quiénes estamos hablando es fundamental, ¿sí? Ya no hablamos más de términos como discapacitado, necesidades especiales, etcétera, 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 ¿sí? La convención define que debemos hablar de personas con discapacidad y más allá que lo defina la convención es una cuestión de concepción hasta antropológica, filosófica, etcétera, ¿no? Yo primero tengo frente a mí una persona con todas las partes constitutivas de su ser, ¿sí? Y después agrego o miro que esa persona tiene discapacidad, ¿sí? Y esto, vuelvo a insistir, no es un tema menor y un tema que en nuestro país todavía debemos de trabajar mucho, sobre todo a nivel del área de comunicación, ¿no? Como cuando escuchamos noticias o leemos artículos relacionados con alguna temática, cuál es el tipo de terminología que se usa, ¿sí? Bien, y ahora brevemente el artículo 27 de trabajo y empleo que es muy largo e interesante y que creo que todos debemos, sobre todo los que trabajamos en el área, conocer, ¿sí? Simplemente esto que es el encabezamiento, ¿no? Que los Estados partes somos todos los países que firmamos en la convención que conocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que los demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante, y acá voy, el trabajo libremente elegido y aceptado en un mercado laboral y en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles. creo que esto es lo más rico que intentamos que se lleven hoy de esta charla, ¿sí? Primero, quienes trabajamos por y para las personas con discapacidad estamos empoderándolos, estamos favoreciendo que pueda y que esté capacitado y preparado y le damos la posibilidad de que elija libremente un trabajo, lo acepte, etcétera, y por otro lado, quienes están representando a la otra pata, ¿sí? que es la empresa entendida como el ámbito de trabajo, debe ser cada vez un ámbito laboral más abierto, más inclusivo y más accesible, ¿sí? ¿Cuál es el impacto en nuestros años de trayectoria en el programa de empleo que después van a contar? Algunas conclusiones que tenemos del impacto que esto causa, o sea, que tengamos en nuestra plantilla de colaboradores a personas con discapacidad, podemos dar fe, ¿no? que esto estimula el trabajo en equipo, ya van a ver por qué, porque con esa persona con discapacidad, hay un referente que trabaja con él, y porque las tareas en general en los trabajos se dan en forma de equipo, y esto genera que estos compañeros de trabajo aumenten, incrementen su tolerancia a la diversidad, ¿no? en todos los aspectos. También sabemos que son personas muy constantes, piensen que muchas de ellas han ingresado a trabajar a los 35, 38 años, con lo cual muchos de ustedes o de los que hoy nos acompañan hace muchísimos años que están trabajando, y para ellos a esa edad han tenido la primera oportunidad de entrar a trabajar. Entonces cuidan muchísimo su trabajo, y realmente no son personas que faltan o que toman licencia, y esto también creo que tiene un valor, ¿no? Valorar el apoyo que los empleados brindan a los demás en el logro de los objetivos, ¿no? O sea, tenemos pilas de anécdotas para transmitir cuando otros empleados dicen, bueno, la verdad que lo que pasó con tal compañero nos permitió ver el esfuerzo, con la constancia, etcétera. Y finalmente, creo que es lo más importante, se transforman en entornos laborales que crean igualdad de oportunidades, ¿sí? Al reclutar a estos empleados. Así que estas son algunas conclusiones. Aquí a continuación yo puse un dato, pasamos a la próxima, Vane, que hay algunos beneficios legales como los que figuran acá en la diapositiva. Quizás si después alguien tiene alguna duda, siempre sabemos que Adrián conoce más respecto a este tema, pero ¿saben qué? no me gusta mucho poner esto en este tipo de presentaciones porque estoy convencida que, bueno, debe ser una cuestión de que la empresa esté convencida, quiera abrir sus puertas, se transforma en un entorno inclusivo, más allá que, bueno, si después hay un beneficio, ¿sí? está bueno que se aproveche, pero me parece que en el momento de la toma de decisiones no es esto el factor más importante, ¿sí? Bueno, lo que sí estoy convencida, pasamos a la próxima, es que como distintos entornos, como el educativo, el ocio, el tiempo libre, etcétera, las empresas también para incluir a las personas con discapacidad, necesitan de alguna manera que se logre un cambio cultural y debo decir que en estos últimos años que yo que trabajo en los dos ámbitos en educación y en el laboral he notado que en el campo del trabajo ha habido una gran apertura, ¿sí? Encuentros como estos sin duda lo favorecen, ¿sí? Una apertura que habla de un cambio cultural. Muchas veces no será para decir ya tenemos un puesto de trabajo para una persona con discapacidad, pero es de querer escuchar, empezar a pensar, etcétera, habla de un cambio cultural y de alguna manera creemos que hay algunos obstáculos como dijimos ahora, pasamos a la próxima, algunos obstáculos que hacen a la contratación de las personas con discapacidad. yo siempre digo que no se hace por egoísmo ni porque no se quiera, ¿sí? Este factor, este obstáculo, el desconocimiento en los años que vengo trabajando en el tema me parece que es el más importante, ¿sí? No sabemos, muchas generaciones no han convivido con la discapacidad como pasa hoy en la escuela, en otros ámbitos, o sea, no conocen qué puede hacer, qué no puede hacer una persona con discapacidad, cómo puedo ayudarla, cómo puedo obstaculizarle su camino, etcétera. O sea, cuando uno desconoce tiene temores, ¿no es cierto? Entonces, el primer gran obstáculo creo que es el desconocimiento. Otro de los obstáculos, el próximo, tiene que ver con los mitos que hay en torno a las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, ellos solo pueden hacer trabajos mecánicos, pueden hacer trabajos repetitivos, hay algunos que sí, que son estupendos haciendo trabajos repetitivos, pero habrá otros que no. Y sabemos que en la experiencia de las personas que han pasado por el programa de empleo, que son más de 200, que pueden desempeñar muchísimos otros trabajos. Entonces, esto es un mito, ¿sí? Bien, el otro de los mitos tiene que ver con los prejuicios. Muchas veces, volviendo al primero de los obstáculos por desconocimiento, ¿no? Hay como ciertos prejuicios que pueden enfermarse, que tienen que hacer tratamientos, que entonces son personas que es probable que falten mucho, ¿sí? Otro prejuicio es que tengo que hacer muchísimas adaptaciones, ¿sí? Muchísimos ajustes y no es así, ¿sí? Depende de la característica de la persona que voy a incluir. Simplemente, a veces, este, no tengo que hacer una inversión económica para poder incluir a una persona con discapacidad. Lo mejor, simplemente, lo que tengo que hacer es una adaptación de cuestiones actitudinales, de comunicación, etcétera, ¿sí? Y hay también en el otro de los obstáculos, son como barreras que se han creado en torno al tema de la discapacidad que estoy hablando en el ámbito de las empresas. Una, es una barrera que en parte tiene su parte de razón, ¿sí? Que tiene que ver con la legislación, la normativa, donde hay cosas que no están suficientemente claras, que son confusas, ¿sí? Y esto hace que el empresario o la persona vea como que, bueno, esto es muy complicado, ¿no? Este, otra barrera que también se ha creado también es, bueno, pero, y si nos va mal y si eso nos genera, vamos a llamarlo en un término que todos nos vamos a entender, un escrache social y se salen con la pancarta que dice tal cosa con un empleado con discapacidad, ¿no? Barreras, este, que se crean y que a veces vuelvo al primer obstáculo tienen que ver con el desconocimiento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos frente a todo esto? ¿Cómo tratar de favorecer este cambio? Creemos que la información, la sensibilización, la capacitación, es decir, el compartir, el encontrarnos para conocer, pensar de otra manera acerca de estas personas, poder recibir cierta información donde me sienta más capacitado, permitirá que se derriben estos obstáculos que venimos viendo, ¿sí? Y de esta manera creemos que la próxima BANE, las empresas, ¿sí? que se sumen a esta posibilidad, están dando cumplimiento, por un lado, a las recomendaciones que hizo OIT en la resolución, recomendación 195, que me imagino la gente que está en trabajo la conoce, por supuesto, estaremos dando cumplimiento al artículo 24 y 27 de la convención, 24 lo pongo también porque la educación está siempre dando vueltas con el tema y obviamente el 27 que tiene que ver con el trabajo. Y sabemos también que las empresas están aliviendo a los objetivos del desarrollo sostenible 2030 y creemos que básicamente este tipo de programas permitirá que las empresas logren el cumplimiento del objetivo 4, educación de calidad, o sea, me refiero a los programas de inclusión, ¿no? Y por supuesto al 8, trabajo decente y crecimiento económico. Es por eso que bueno, desde la fundación pasamos a la siguiente BANET, lo que podemos ayudarlos es trabajando con las empresas en algunas de las acciones que proponemos para favorecer este cambio cultural y poder coordinar espacios de diálogo y sensibilización que serán de maneras muy diferentes, depende del grupo dentro de la empresa, del objetivo que quieran, ¿sí? Pero siempre van a apuntar a esto de los obstáculos de los que yo hablaba anteriormente, ¿sí? También trabajamos para el diseño de acciones de comunicación hacia adentro de la empresa, por supuesto, referidos a la temática de discapacidad, ¿no? y también podemos compartir propuestas de formación y capacitación que hacía presencial, bueno, en este momento online, ¿sí? Que apunten sobre todo a reducir el desconocimiento en cuanto a tomar, a incluir a una persona con discapacidad, ¿sí? Por ahí hay empresas que necesitan una capacitación solo para recursos humanos, otra para altos mandos de la empresa para que está bueno que el cambio venga de arriba hacia abajo, etcétera. Es decir, una de las metas del área es justamente el poder compartir estos espacios con la finalidad en definitiva será de, bueno, si todos estos obstáculos se reducen, vamos a tener la posibilidad de banchor empresas que abran sus puertas a estas personas. De hecho, así lo hemos ido logrando a lo largo de los años. Les voy a pasar ya porque estamos un poco, creo que me extendí demasiado, van a estar para poder hacer una síntesis de cómo hacemos el programa de empleo y, bueno, después pasaremos a Adriana y a Javi. Así que, Vane, ahora te pasás vos misma tus diapositivas. Acá estoy, no encontraba la manera de poner el micrófono y la presentación al mismo tiempo, así que, acá vamos. Mientras intento hablar. Dale, tranquila. Me van a decir si se ve o no. ¿Se ve? No. No. Voy de vuelta. No. Permítame. Otra vez. ¿Ahora? Ahora sí, Vanesa. Ahí sí se ve. Sí se ve. Bueno, yo la verdad sé que estamos muy justos con el tiempo y no me quiero entender en esto porque me parece más importante contarles el programa, pero a través del relato de la experiencia, ¿sí? el programa de empleo con apoyo de la fundación tiene data de los años 90, 91, 93, que fueron las primeras incorporaciones y si bien podremos, pudimos cambiar alguna manera de redactar los objetivos del programa, Marta no me va a dejar mentir, Marta está desde el inicio, ella es parte de la creación y del desarrollo por muchos años del programa en Viscar, que los objetivos son los mismos, ¿sí? Hoy quizás la diferencia está en que cuando decimos que Viscar se propone favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, hoy tenemos una ley que nos ampara y que quizás cuando empezamos esa ley no existía, ¿sí? Y Marta ya comentó sobre eso. Después otro de los objetivos es comentar y propiciar la cultura inclusiva, Marta también ya nos contó por qué es importante esto, y el otro es contribuir a la toma de conciencia, ¿no? De la sociedad y creo que con este tipo de acciones y con todas las que comentaba Marta y con la propia inclusión y con las personas trabajando y mostrando lo que pueden y saben hacer, es una manera de contribuir a esto. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? A mí me gustaría más que nada compartirles esto que son un poco las etapas del programa, pero si ustedes leen los cartelitos, ¿no? Las fases, no distan de lo que es cualquier incorporación de cualquier persona, ¿sí? quizás las diferencias están en la primera, la de generar y proteger la oportunidad de empleo, que es necesario generar estos espacios porque no vienen dados por sí solos, y el último, que es un seguimiento continuo, ¿sí? Nosotros desde Fundación Dijar lo que proponemos es acompañar a la persona desde que se forma hasta que se incluya el trabajo y una vez que se incluye durante toda su vida laboral. Los procesos del medio que tienen que ver con el relevamiento del puesto, la selección de los candidatos, la diferencia que tiene con cualquier proceso de reclutamiento es que nosotros acompañamos a la empresa en esta etapa y la hacemos directamente desde la Fundación y para eso tenemos también una base de datos conformada. Marta hablaba mucho de la formación y la educación, para eso nosotros tenemos un curso de formación para el empleo que es integral y que está a cargo de Marta también y un equipo de profesionales y este curso lo que busca justamente es poder brindar herramientas generales, ¿sí? No se forma para ningún oficio ni ningún trabajo específico. Una vez que la persona mina en su formación quedan en una base de datos propia y nosotros nos valemos esa base de datos para poder hacer las búsquedas que nos lleguen para cubrir diferentes posiciones. Yo te los cuento así rápido porque en realidad me gustaría ya que estamos justos de tiempo darle la palabra más que nada a Adrián que es orientador laboral y a Javi todo esto que les es muy sintético ese recorrido que es un proceso y que tiene su tiempo nosotros lo hacemos a través de un equipo de profesionales quizás algunos han escuchado mencionar teóricamente el concepto de preparador laboral nosotros nos manejamos con un concepto que es de orientador laboral hoy por hoy estamos conformando un equipo de 10 profesionales es un equipo interdisciplinario hay psicólogos psicopedagogos teníamos personas teníamos terapia ocupacional ya no hay personas que son licenciadas en trabajo social la idea de trabajar interdisciplinariamente también nos permite enriquecer el trabajo y tener un abordaje y una mirada bastante integral de lo que va sucediendo también contamos con profesionales de relaciones del trabajo y recursos humanos que han hecho un gran aporte al equipo esto rápidamente son las empresas con las que con las que trabajamos y cuando contamos y mostramos las empresas con las que trabajamos en Alianza lo mostramos para que ustedes puedan también si conocen un poco el rubro de cada una de las empresas hacerse una idea de las de los diversos puestos que puede haber y de las diversas tareas que las personas podemos desarrollar esto es básicamente nuestra situación actual en números nosotros Viscar tiene su sede en Belgrano tenemos una única sede acá pero buscamos que nuestro alcance sea nacional sobre todo en aquellas empresas que ya trabajan con nosotros y tienen oficinas o sede en otros lugares del país poder llegar a esos lugares también lo que hacemos es alianza con otras ONG formamos capacitamos a la ONG para que lo pueda realizar y replicar el modelo tal cual lo hacemos en Viscar ya que la alianza de la empresa es con nosotros y acá llevamos implementamos este modelo yo fui muy rápido les pido disculpas por esto pero la verdad me parece que lo más valioso es escuchar voy a dejar de compartir mi pantalla me parece que lo más valioso es poder escuchar a Adri y a Javi que nos van a contar desde la experiencia y en primera persona y para mí eso tiene más valor que lo que yo les pueda contar Adri te doy la palabra hola Javi también gracias por acompañarnos bueno sí principalmente Javi que cuenta la experiencia de de cómo de cómo es su vida trabajando a ver nosotros trabajamos con una población con características muy amplias Javier en particular es alguien que puede usar los sistemas de computación leer escribir etcétera tiene muchas muchas cualidades que le permitieron ingresar en un puesto laboral que está bueno que es el banco también porque hay algo esto porque también trabajamos con personas que por ahí algunas leen o escriben muy poco y también hay puestos de trabajo para personas con otro tipo de habilidades sí pero Javi es ejemplo de potencial de crecimiento de inclusión laboral que tienen las personas sí entonces está bueno que Javi lo pueda contar además él tuvo un crecimiento dentro del trabajo cosa que no se da tan fácilmente tampoco entonces la idea era que él pueda contar esto nosotros ya más o menos dijeron el trabajo que hacemos hacemos un seguimiento sobre las empresas trabajando con los responsables con las familias con los empleados manteniendo un contacto yendo a los lugares presencialmente ahora no pero en la normalidad sí y si no ahora es todo por videollamada manteniendo contacto principalmente y asesorando a todos los que lo necesitan Javi te paso a vos la palabra contá sobre tu vida en el banco cómo entraste cómo cómo creciste qué hacías qué haces hola buenas tardes a todos mi nombre es Javier Pizzini como dicen los chicos yo trabajo en el banco Itaú hace siete años ya pasé por ahora actualmente estoy en el área de inspectoría pero estuve en el área de cobranzas del banco mi tarea principal es inspeccionar cuentas que fueron o fraudulentas o pasaron por un trámite de fraude en determinadas oportunidades o ocasiones que pueden ser phishing skimming que es cuando pasan por un cajero automático en diversas situaciones mis tareas principales es revisar una planilla que mandan o mandar a bloquear a bloquear y pedir la reimpresión de las tarjetas sobre todo estuve en el área de cobranzas estuve haciendo tareas de cobranzas justamente que es cobra a dudores de distintas áreas cuando me cansé de hacer era muy constante la tarea decidí tener un cambio el proceso fue muy largo pero se dio con algunas condiciones que tuve que hacer un curso dentro del banco para poder estar en el área que estoy ahora que es inspectoría a ver Javi por ahí se pone un poco nervioso porque hay cosas que son medio confidenciales en los bancos que hay que tener cuidado con lo que se puede decir y con lo que no pero básicamente antes lo que la principal tarea era emitir resúmenes de cuenta sería de las deudas que tenemos en las tarjetas y cuando uno deja de pagar y después vuelve a pagar y se pone al día etcétera hay trámites que en un inicio era buscar los datos de las personas pasarlos a una planilla se imprimía y después esperar que alguien la firme después despacharlo para los estudios de abogados etcétera entonces era algo muy rutinario Javi se cansó después de 3-4 años ya empezó a decir quiero cambiar la tarea estoy cansado siempre hago lo mismo lógicamente como nos pasa a todos no es fácil en general generar nuevas tareas es un desafío que tenemos pero por suerte en el banco surgió la posibilidad lo fuimos trabajando primero se optimizaron esos procesos para que no fueran tan rutinarios incorporó algunas otras tareas más analíticas dentro mismo de cobranza y después empezamos a ver qué otras partes del banco podían él podía desempeñarse con ayuda siempre de los responsables de recursos humanos del mismo sector donde él estaba que lo apoyaron en esto en el crecimiento y nada y como dice Javi fue tiempo lleva tiempo estas cosas hizo la universidad de operaciones que era como un curso que hay en el banco en otro sector pero le dieron la posibilidad de hacerlo para conocer diferentes áreas del banco y saber qué otras áreas le interesaría porque por ahí él sabía que quería cambiar pero no estaba seguro a dónde y por suerte se tuvo mucho en cuenta las características de Javi y surgió un puesto en el que tiene que que analizar y y y buscar cosas que funcionan mal particularmente esto que decía skimming y phishing son fraudes conocidos la clonación de tarjetas sería cuando te clonan la tarjeta o cuando te hacen poner la clave y el usuario en internet y te roban los datos estos son esos nombres que él mencionaba entonces él revisa cuentas y haciendo haciendo esa tarea y nada estás un poco más contento ahora cuánto haces ya que estás en este puesto en este puesto todavía hace un año un año un año medio año en pandemia y en el banco Javi cuando fue que entraste al banco te acordás en qué año o hace cuántos años fue en el año 2012 en febrero y el 13 de febrero de 2012 ¿cuántos años tenías cuando entraste? más o menos 20 y pico 20 y pico y fue tu primer fue tu primer trabajo ¿no? se puede decir que fue mi primer trabajo antes estuve en como en una no sé si se llama lo capacitación de de Ramsey de Belgrano que daba como una colonia para personas con discapacidad y yo me anoté y bueno estuve un mes todo el verano un año antes de ingresar a discar y dije no esto no es para mí y después entré a discar claro a mí perdón Adri a mí te me ocurren un montón de preguntas pero por ahí a los que están escuchando también más allá de las preguntas que están en el chat tengan alguna pregunta puntual para para Javi su experiencia si alguno se anima y quiere quiere hacérsela damos el espacio también y no sé si Marcos o Paula o Betiana quieren dar lugar a las preguntas que se quedan en el chat digo más que nada para también dar lugar a la participación de los que están escuchando y diciendo que estamos así en la hora ¿no? Igual perdón antes de las preguntas por teléfono solicité autorización para podernos extender un poquito más y nos han concedido la autorización abusamos un poco del tiempo nada o sea yo más que nada Marta porque por ahí hay alguna de las que están participando tienen otros compromisos los que se puedan quedar bienvenida sea y seguiremos charlando pero prioricemos me parece el diálogo con Javier y después nosotros podemos tranquilamente ir viendo las preguntas mira ahí hay una que es justo para Javi sí sí Javi encontraste el apoyo necesario dentro del banco de los otros empleados para el correcto desarrollo de tu trabajo más allá del apoyo del CAR sí encontré el apoyo incluso apoyo de otras áreas que me ayudaron incluso compañeros que estaba con ellos y y tuvieron que cambiar en el en determinados años de sector porque hubo una reestructuración pero sí conseguí el apoyo de mucha gente bueno ahí Laura agradece Javi tu testimonio y bueno obviamente seguimos abriendo la posibilidad de consultas para Javi bueno Ivana nos pone que no puede habilitar su micrófono pero quiere agradecer el encuentro y la colaboración y participación de DISCAR en la charla en esta charla pero bueno seguimos abiertos a consultas para Javi y hay algunas personas que están mencionando que por ahí se tienen que retirar esto que comentaba Vanessa pero igual seguimos los que podamos y si no los que tengan que irse pueden ir saliendo y bueno en principio gracias por participarnos vamos a extender un poquito para dar el espacio a las preguntas lo que decían del apoyo de las empresas dentro de los compañeros de trabajo los jefes es fundamental es parte del trabajo que hacemos no es solo que Javier se capacite o vea que otros sectores hay sino que los otros sectores también sean receptivos que la gente del mismo sector el jefe no te quería alargar Martín al principio al principio mi antiguo jefe no me quería alargar porque era un apoyo importante para para el sector de donde estaba pero más allá de eso después de esto de hablarlo y repensarlo fueron entendiendo también que era importante que él tuviera un crecimiento y lo impulsaron fueron los principales impulsores también de que logres un cambio Martín y Bernardo pero pero bueno les costó les costó largar y después incorporaron otra persona también en el sector sí no solo acotar mientras están pensando perdón Adrián que hay otras preguntas yo lo quería acotar escuchando a ver solo que en las preguntas de lo que estamos escuchando lo que cuenta lo que en total que Javier está planteando el cambiar de un lugar abajo el que surjan determinadas situaciones las actuales situaciones en pandemia donde los orientadores laborales están trabajando más que cuando van a trabajar en presencia porque o sea constantemente van apareciendo situaciones y hay que resolver para el ámbito de trabajo es una gran tranquilidad el saber que estamos ahí para juntos para dar sugerencias para juntos acompañar para juntos responder hacemos el proceso de inclusión el comienzo el inicio bueno y después vas a tener que estar sola frente a situaciones como estas que en este caso fue súper linda y positiva y en otras que no lo son tanto perdón Adrián ya está quería contar esto no sé quizás hay otras preguntas más generales que por ahí habría que ir respondiendo también sí 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 Laura Rey principalmente dejó algunas consultas si quieren yo se las voy leyendo y después ustedes deciden quién la responde Laura en principio consulta Laura en principio consulta el mercado mencionado en el artículo 27 solo es el concebido como el mercado competitivo en el estado o empresas privadas los TPP que se conciben como tránsito Asia también los podés considerar como abiertos e inclusivos a ver si se debe referir a los talleres protegidos de producción entiendo la convención habla del mercado abierto y competitivo y se refiere a eso a esa al mercado laboral si la pregunta tiene que ver porque me la hacen a mí como un tránsito Asia yo creo que son eso un tránsito Asia pero no son el mercado laboral creo que bueno es otra otra forma que las personas tengan un trabajo ¿sí? pero no estamos hablando de la experiencia de inclusión en el ámbito competitivo son perfiles distintos quehaceres distintos objetivos distintos no sé si Ivane o Adri quieren agregar algo más condiciones laborales distintas también absolutamente la importancia siempre hay que buscar el ideal es que todos estemos trabajando en el mismo mercado laboral sea estatal o privado en relación de dependencia con aporte con jubilación con una rutina jefes compañeros con y sin discapacidad a eso es a lo que apunta la convención y por eso remarca esa parte después la realidad es que no es tan fácil hacer que surjan oportunidades laborales entonces eso los talleres protegidos a veces son una alternativa para algunas personas pero no es una situación laboral como como la que todos aspiramos vale ahora seguimos con la próxima pregunta perdón María Paula pero leyendo la pregunta es una aclaración que tiene que ver con lo que en otros países se llama la ley de cupos aclarar que una aclaración para organismos del Estado no es todavía una obligatoriedad es legal para las empresas privadas hay una presentación hecha de un anteproyecto de ley que está ahí y bueno en un seminario que yo estuve el anterior pasado en Uruguay solo Argentina y dos países de Centroamérica son los que uno de ellos ahora sí lo tiene la ley para la ley de cuotas para el mercado laboral privado bien está buena esa aclaración porque también aclara un poco esto del cupo que a veces genera confusión del lado también de las empresas bueno la siguiente pregunta de Laura tiene que ver con si el servicio de discar lo paga la persona con discapacidad o lo paga la empresa una vez que discar consigue al empleado para que pueda cubrir la empresa bueno un tema un tema ácido a ver la formación laboral nuestro nosotros como institución no estamos en lo que se llama el registro nacional de prestadores nuestros programas no 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 entran en el cuadradito como digo yo de lo que dice el registro nacional de prestadores por lo tanto la formación para el empleo es algo que con algún sistema de becas que se pueden conseguir si no lo paga la propia persona con discapacidad hasta este año lográbamos que algunas medicinas prepagas lo cubran otras no las obras sociales casi ninguna eso en cuanto a la etapa de formación en cuanto a la etapa de inclusión al empleo a partir de ese momento el empleado o futuro empleado solo paga su formación porque también somos claros y honestos en decir te formamos para que puedas ingresar el trabajo competitivo que te lleves una valijita con herramientas pero que consigas trabajo por vos mismo porque te presentaste por otra organización porque te lo consiguió tu tía o entre las opciones porque podés ingresar a través del programa de empleo con apoyo que la fundación tiene porque no podemos engañar a los en ese momento alumnos o gente que se está formando en asegurarle que inmediatamente van a tener un puesto de trabajo cuando las personas ingresan a trabajar nunca la persona con discapacidad ni su familia paga absolutamente nada ¿sí? en este caso durante muchos años el programa de empleo se sostuvo con las contribuciones las donaciones etcétera etcétera y bueno llega un momento la situación se puso sumamente compleja tampoco volvemos al tema no tenemos no tenemos una legislación que apoye este tipo de programas por lo tanto el programa hay que sostenerlo en este momento van son 15 profesionales que están trabajando entonces eso llevó a que inclusive por suferencia de algunos directivos de empresas las empresas empezaron a pagar un canon ¿sí? como a ver un modelo lo más similar posible a lo que podía ser una consultora de recursos humanos y en este momento ese es el modelo que se sostiene o sea el que colabora económicamente para que el programa sea posible es la empresa perfecto bueno después una nueva pregunta de Laura tiene que ver que más que nada con qué situaciones se presentaron con las 63 personas que no pudieron sostener la inclusión por ECA que ustedes mencionaban en la presentación bien ahí Marta si querés tomo la palabra y después agregás lo que consideres dentro de este número dentro de este número tenemos que pensar que como cualquier persona hay personas que probaron desde la posibilidad de empleo probaron la suerte de tener esta oportunidad y no les gustó no era lo que ellos esperaban no cumplía con sus expectativas en algunos casos decidieron renunciar por ese motivo en otros casos decidieron renunciar por otras oportunidades mejores estando trabajando se les presentaron otras oportunidades y han decidido apostar a este cambio otras situaciones que se han dado motivos por el cual han dejado de trabajar son situaciones de no poder cumplir con la tarea o comportamientos inadecuados en los lugares de trabajo o sea no poder respetar normas códigos de convivencia de ética que sostenían algunos lugares de trabajo menciono las situaciones y después les cuento como las abordamos y dentro de este número también tenemos personas que han trabajado y han cumplido sus 20 años de aporte más su edad cronológica de 45 años y han podido acceder a la jubilación y entonces en el abanico de personas que no han sostenido o ya no están en el programa tenemos como estas diversas situaciones algunas podemos decir que son más felices y que van con el tiempo de la vida y los procesos que podemos hacer cualquier persona de hecho bueno Javi contaba de su aburrimiento él en lugar de tener que pensar en salir del banco pudo tener la suerte de presentar su situación que sea escuchado y acompañado también por el orientador y haber hecho eco en el lugar de trabajo y poder desarrollarse ahí adentro a veces eso no está esa posibilidad no se da y ahí en esos casos nosotros celebramos que esto suceda que la persona pueda también tomar la decisión de decir no me siento cómoda acá no quiero seguir trabajando acá no era lo que yo quería y pueda decir me voy también lo lo celebramos al principio así a modo de anécdota quizás nos enojaba cómo puede estar que tenés un trabajo y después dijimos pero en realidad es lo que nos pasa a cualquiera y está buenísimo que eso suceda nosotros sea cual sea el motivo también lo que hacemos es acompañar quizás yo hablaba de los más felices y los no tanto no tanto porque cuando se dan situaciones donde hay incumplimiento de tareas donde hay comportamientos que no sabemos cómo manejar que no sabemos cómo manejar por eso que también decía Marta al principio por creer que tenemos que manejar las cosas diferentes porque estamos frente a una persona con discapacidad nosotros lo que hacemos siempre decimos desde el momento de la inclusión hasta el final de la inclusión decimos no sabemos lo que va a pasar en el medio yo no te puedo dar garantía de que esta persona va a ser excelente y no se va a presentar ninguna dificultad si te puedo garantizar como marcaba Marta la importancia del seguimiento es que te vamos a acompañar de principio a fin entonces en esas situaciones de tener que desvincular a la persona o que la persona se vaya por este tipo de motivos o razones lo que hacemos es acompañar acompañamos a la empresa y acompañamos a la familia y a la persona de que manera acompañamos a la empresa viendo con la empresa cuál es el proceso o qué medidas se toman con otras personas en esa misma situación y si vos tenés otro empleado en esa misma situación ¿qué haces? ¿qué proceso implementas? bueno vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a intentar que sea lo mismo y si vemos que hay que hacer alguna adaptación o adecuación a este proceso porque no sé una alternativa puede ser tener que anticipar que eso va a suceder otra alternativa es no, yo como empresa y por temas legales no puedo anticipar nada tiene que venir la persona y yo le tengo que decir que no va a poder seguir trabajando bien, perfecto entonces ahí buscamos la alternativa de que acompañe un familiar que nosotros estemos presentes también al momento de de comunicar esto y ahí sostenemos acompañamos sostenemos tanto a la parte de la empresa para que lo pueda lo pueda hacer y a la persona para que lo pueda escuchar y después implementamos en la medida que la persona quiera tomarlo porque no podemos obligar a nadie a atravesar un plan de apoyo y acompañarlo para ver qué fue lo que pasó por qué pasó de eso y si hay algún cambio que la persona podría hacer pensando en una futura incorporación ofrecemos un plan de apoyo para trabajar posterior a haberse desvinculado de la empresa no sé si respondo a las preguntas de Laura si marcar marcar que esto en general es el principal miedo de las empresas es creer que si tienen un empleado con discapacidad no lo van a poder desvincular o cuando haya una desvinculación va a ser conflictiva y va a haber problemas la mayoría tiene problemas miedo al escrache público más que a lo legal de las empresas y entonces aclarar que en general nunca pasó eso esto pasaron un montón de situaciones de 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 desvinculación por diferentes cosas por renuncia por jubilación por despido por diferentes particularidades en todos los procesos siempre acompañamos y la situación se resuelve de una forma u otra también se dan muchas oportunidades antes de llegar a una desvinculación en general a veces es un proceso de uno o dos años tres porque se dan un montón de oportunidades de búsqueda de nuevas tareas de nuevos trabajos de alternativas intermedias y otras veces puede suceder alguna situación que es un límite ético para la empresa y es de una semana para la otra o qué sé yo cierran un sector cierran una empresa y se dan las situaciones y también han pasado que se han cerrado una empresa y hay que acompañar esa situación también Me acuerdo perdón Adri voy a contar una experiencia porque me parece que es muy drástica el empleado llegó a su lugar de trabajo y se encontró con toda una manifestación en la puerta la puerta cerrada no dejaban entrar a nadie porque había cerrado como la empresa se presentaban como ese servicio adentro de la empresa más global y no los dejaban entrar llegaron todos a su lugar de trabajo y se encontraron con que habían cerrado las puertas nos llaman de Marta por ahí te acordás estábamos en la otra sede nos llaman diciendo tenemos esta situación o sea no dejan entrar a nadie al edificio tenemos al empleado manifestando con los otros ¿qué hacemos? y decidió quedarse manifestando con los otros que manifieste y también reclame y haga su protesta por no poder entrar a su lugar de trabajo y después armaremos como el dispositivo de contención y demás pero me acuerdo que fue como ¿y ahora qué hacemos? y si le pasa algo y porque aparte la situación era como bastante violenta también y nada y la persona manifestó con sus compañeros hizo su reclamo de derecho de entrar a trabajar hoy esta persona quedó siendo parte de la base del programa hoy está trabajando trabajando en otra empresa porque nada nada tuvo que ver con él no poder continuar trabajando ¿no? pero yo bueno situaciones así que la empresa cierre y no se ve con un proceso de poder anticiparlo demasiado el trabajo nos ha sucedido y lo hemos abordado de esta manera como decíamos tu plantada Adrián ¿no? acompañando Sí, creo que esto de mantener como el ejemplo de Bane me lo acuerdo perfecto las gomas incendiadas estaban prendiendo fuego recuerdo perfecto la situación pero no hay mal que por bien no venga porque cerró esa empresa y después se ha sido un trabajo a mi entender muchísimo mejor pero quería no remarcar esto ese debe ser uno de los peores miedos que tienen las empresas en general una manifestación y creo que es el único ejemplo y es por un cierre que hubo pero que fue hace como 10 años esto en una fábrica era o algo así la única vez que hubo algo así como y porque era en todos los compañeros ni siquiera era él pero las empresas en general tienen mucho miedo cuando hay una desvinculación voy a tener conflicto voy a tener el noticiero en la puerta nunca pasó eso entonces no tengan ese miedo y estamos para acompañar además esas situaciones a esto quería sumar que sostener lo que decimos siempre de que trabajamos con las tres patas del programa la persona con discapacidad la familia pero sobre todo y especialmente con la empresa no caer en esta sensación de sobreprotección y ponernos del lado del empleado y en ese momento generar una situación de enfrentamiento con la empresa ¿no? realmente hay que ponerse de un lado ponerse del otro tratar de que sea lo más justo para todos pero no sumarme yo a la pancarta del reclamo o de la familia o del empleado o sea lo que estoy diciendo es no ir en ese momento en contra de la empresa sino que estamos para trabajar juntos bueno en momentos felices estuvimos juntos en estos momentos también estamos juntos ¿no? esto creo que a las empresas les da una tranquilidad muy grande es más en general también somos nosotros los primeros en recomendar que la situación laboral ya no puede seguir antes que la empresa o que las personas terminen de tomar la la decisión es un trabajo es un proceso que se hace en general no es feliz obviamente pero pero es un proceso que se da porque es la es parte de la vida laboral de todas las personas todos en algún momento cambiamos de trabajo no es algo común en lo que es discapacidad porque como las oportunidades laborales son pocas se trata tanto la empresa tiene conciencia de eso y trata de mantener a la persona empleada y las personas también tratan de mantener su empleo mucho más que el resto pero en el último tiempo hemos visto que empieza a haber más oportunidades entonces se da más esto también de optar por buscar otro trabajo de cambiar pero es un proceso y es parte de la vida laboral de todos y así hay que tratar de tomarlo como decía Vane lo primero que preguntamos es que harías vos en esta situación con cualquier otro empleado no pienses que es solo un empleado con discapacidad sino en cualquier otro empleado pasa esto ¿qué haces? esa es la primera pregunta que solemos hacer buenísimo bueno Adrián Adrián Marta Vane Javi ya estamos redondeando casi la hora y media así que vamos a ir cerrando porque ya la atención de todos también se dispersa un poco nada agradecerles un montón creo que todos agradecieron también en el chat porque creo que las experiencias y todo esto que ustedes nos cuentan de tantos años de trabajo en la temática específica bueno a todos los que queremos acercarnos a esto y a empezar a pensar en proyectos o cosas a futuro nos sirvió un montón y bueno y gracias por su predisposición y bueno mucho agradecimiento de todos y del equipo también de la Muni así que vamos cerrando y gracias a todos también los que estuvieron al final y los que estuvieron participando gracias 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 Gracias.